Póngase de pie mis hermanos vamos a predicar la palabra del Señor Quiero que abra las sagradas escrituras en el libro de San Mateo capítulo 8 verso 23 Hasta el verso 27 me confirman con un amén cuando lo encuentran en esta tarde San Mateo capítulo 8 verso 23 ya lo tienen mis hermanos Vamos a leer la palabra del Señor honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Y nos dice y entrando él en la barca sus discípulos le siguieron Y hay aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía Vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo Señor sálvanos que perecemos Él les dijo porque temáis hombres de poca fe Entonces levantándose reprendió a los vientos y el mar y se hizo grande abodanza Y los hombres se maravillaron diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen Bendito Dios y Padre celestial que tú habitas ante tu trono de tu gracia Oh maravilloso Dios gracias por tu palabra Bendito Jesús te pedimos Padre que prepare los corazones Que prepare Señor el terreno para que cuando la semilla caiga Señor Pueda dar su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga Y todo lo que pueda hacer pueda prosperar en el nombre de Jesús Dios bendiga a tus hijos bendiga a tu pueblo Señor Que tendrá la bendición de poder escuchar tu palabra en esta tarde Bendito Jesús a ti sea la honra a ti sea la gloria Espíritu Santo Por los siglos de los siglos muchas gracias Jesús Aleluya Siéntese mis hermanos en esta preciosa hora Gloria a Jesús Gloria a Dios hermanos están aquí Gloria a Dios Verdad que si la vida del cristiano es muy alegre Alegre cuando le cantamos Alegre cuando oramos Pero también alegre también cuando escuchamos palabra de Dios Amén En esta tarde hermanos que guajan Compartir este precioso mensaje Jesús está en tu barca Una pregunta que el Señor nos hace hermanos Y nos dice que si nosotros tenemos a Jesús en nuestra barca Si tenemos a Jesús en nuestra vida Tenemos a Jesús hermanos en nuestro matrimonio En nuestro trabajo, en nuestro negocio Dios será hermanos en el ministerio Entonces en nuestro ministro Todas las cosas nos ayudan a bien Cuando Dios hermano Oh palau UA님 Hermano todas las cosas te va a salir bien Pero cuando estamos lejos de Dios Jesús hermanos en una cierta ocasión a sus discípulos porque separados de mi nada podéis hacer separados del Señor hermano usted y yo nada podemos hacer pero si tenemos al Señor lo tenemos todo cuanto lo creen hermano que si tenemos al Señor lo tenemos todo con el Señor hermano no nos va a hacer falta nada porque hermano porque el Señor es nuestro sanador el Señor hermano Él es nuestro proveedor Él es el que suple nuestras necesidades pero cuando no buscamos a Dios cuando estamos fuera de la presencia de Dios hermano maneras hermano formas para encontrar la solución no la vas a hallar sino que la única solución se llama Jesucristo el Hijo de Dios la respuesta la vas a encontrar en el Señor hermano la única medicina la vas a encontrar en presencia de Dios la Biblia la Biblia hermanos cubica en aquel tiempo hermanos que Jesús estaba predicando estaba llevando las buenas nuevas de salvación hermanos en diferentes lugares hablándole a la humanidad diciendo que el reino de los cielos se ha acercado pero mientras hermano que arretan cubón predicar hermanos pidió hermanos que era necesario entrar en una barrica juntamente con sus discípulos para entrar al otro lado del río para que hermanos para probar la fe de sus discípulos para probar hermanos realmente en quien ellos están confiando en quien ellos han puesto su mirada en quien hermanos los discípulos estaban confiados estaban seguros hermanos dice la Biblia que cuando Jesús hermanos estaba en la barrica con sus discípulos en el mar hermanos se levantó una tempestad en el mar se había levantado una tempestad de hermanos no era una tempestad pequeña no era una tempestad de hermanos donde estaba hermanos amados ahí tranquilizando a los discípulos sino era una tempestad grande que las olas cubrían la barca pero sabe que pasaba hermano Jesús estaba en la barca pero Jesús estaba durmiendo fíjame Jesús hermanos areta currica hermanos pero cuando se levantó las olas del mar empezó a sacudir la barca empezaron hermanos los discípulos a tener miedo los discípulos empezaron a temorizarse pero cuando usted y yo tenemos a Jesús cuando confiamos en el Señor se levantarán tempestades se levantarán vientos se levantará el enemigo hermano contra nosotros pero mientras que estamos en las manos de Dios estamos seguros estamos seguros en las manos de Dios alguien puede decir amén hermanos mientras que entregues tu vida en las manos de Dios hermano no tienes de que preocuparte invitaron al maestro estando en la barca pero el dormilla muchas veces hermano nos llamamos ser cristianos hermanos pero la pregunta es verdaderamente usted y yo confiamos en el Señor creemos en el Señor hermanos porque hermano porque cuando se levantan las olas del mar en lugar de clamar a Dios en lugar de doblar rodillas delante de la presencia de Dios coa planes coa proyectos que te acabas de realizar hermanos pero cuando se levantan las olas sabe hermano el enemigo va a querer turbar tu fe el enemigo hermano va a buscar la forma como desanimarte pero la Biblia dice hermano pacientemente yo esperé a Jehová él me oyó me libró de todos mis temores este pobre clamó y le oyó Jehová Dios de los ejércitos Jesús hermanos estaba durmiendo pero cuando hermanos vieron sus discípulos que las olas del mar hermanos sacudían la barca dice la Biblia hermanos que despertaron al maestro diciendo Señor le dijeron Señor sálvanos que perecemos yo hago una pregunta cuántos necesitan la ayuda del Espíritu Santo cuántos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo hermanos cuando catache Dios Señor aquí estoy ayúdame sabe qué pasa hermano el Espíritu Santo te ayuda cuando tú le dices al Señor ya no puedo más esta situación Señor no quiero depender de mi fuerza Señor ya hice muchas cosas pero ahora yo dependo de ti Señor claro que sí hermanos el Espíritu Santo viene para ayudarte el Espíritu Santo viene para fortalecerte hermanos tan acaban pasar momentos difíciles en esta hora Dios hermanos Dios hermanos que tuvo un consolar en esta preciosa hora de la tarde alguien puede decir amén alguien puede decir gloria a Dios hermanos Dios aplausos al Señor hermano aunque al enemigo no le guste que usted y yo adoremos a Dios pero hagámoslo eso no nos detenga que eso no nos separe de la presencia de Dios pero Jesús hermano le dijo hombres de poca fe hombres de poca fe ya se van a intentar pero ya continuó la solución y construí la casa pero la casa se quedó a medias emprendí mi negocio pero mi negocio se quedó el lugar que fue para arriba vino para abajo sabe hermano el enemigo te va a querer sacudir el enemigo va a buscar la forma como desanimarte pero que me se ven a seguir adelante se ven a avanzar se ven a avanzar en el nombre de Jesús empieza a orar empieza a buscar la presencia de Dios no te desanimes sigue adelante hermano personas que ya ve hermano ya de mal donde está el Dios que tú sirves donde está el Dios que tú adoras sabe hermano al Dios que nosotros servimos no lo vemos pero podemos sentir su presencia en nuestro corazón cuando verdaderamente catrola o anima el Espíritu Santo de Dios te llena me impacta me impacta por ti para que tu fe no falte voy a orar por ti para que tu fe no falte familia dice el Señor hermanos que el Señor va a interceder por nosotros para que nuestra fe no falte porque hermanos el Señor le dijo a sus discípulos hombres de poca fe porque cuando se levantó las olas del mar tuvieron miedo cuando hermanos vinieron tempestades el lugar de confiar en el Señor le dijeron al maestro maestro no te da cuidado que se están levantando las olas del mar y tu tranquilo durmiendo Señor mientras que nuestra barca está siendo sacudida pero sabe el Señor hombres de poca fe porque no le vamos a decir hoy al Señor Señor aumentame la fe yo si necesito que el Señor aumente mi fe iglesia si usted necesita que el Señor le aumente su fe acérquese delante la presencia de Dios porque la Biblia dice hermano porque todo aquel que pide recibe aquel que busca haya aquel que toca se le abrirá aquel que llama se le atenderá cuando el Señor te concederá las peticiones de tu corazón el Señor hermano te concederá las bendiciones que tanto has anhelado hermana pero porque usted habla de eso si estamos en una actividad de inauguración de casa escucha es importante invitar a Jesús en nuestra barca rojo que acaban de invitar al Señor en tu ministerio en tu trabajo en tu negocio para que te vaya bien porque cuando tenemos a Jesús hermanos aunque se levantan las olas del mar aunque se levantan críticas murmuraciones desprecios mientras que el Señor está contigo no tienes que temer mientras que el Señor está contigo mantente tranquilo mientras que Jesús está en tu barca hermano sigue adelante sigue confiando porque el que está conduciendo tu barca no eres tú el que está conduciendo tu barca se llama Espíritu Santo se llama Espíritu Santo hermanos porque hermanos porque mientras que el Señor hermano conduce nuestra barca Él es el que nos va a estar guiando que guió a esta familia que guió a nuestro hermano hermanos amados a nuestro hermano Sergio para hacer esta casa acaso no es Dios pues es Dios el que lo estuvo guiando sabe hermano para hacer una casa no nada más de hacer una casa hay que hacer el plano hay hermano muchas cosas que hay que hacer se mira bonito pero escuche tuvo un proceso grande se escucha bonito la bendición hermanos pero hay un precio grande que pagar que pagaron esta familia pagaron lágrimas pagaron desprecio pagaron muchas cosas pero hoy la familia testifica en la gloria de Dios hoy la familia testifica en el poder de Dios pero no solo la familia testifica en el poder de Dios usted y yo que estamos en esta tarde también estamos testificando el poder y la gloria del Espíritu Santo hermanos cuantos dicen gloria a Dios cuantos dicen gloria a Dios cuantos dicen aleluya hermanos necesitamos a Jesús en nuestra barca necesitas a Jesús en tu hogar cuida la bendición de Dios invitamos a Jesús siempre siempre hermanos no importa cómo es tu casa si solamente tu casa es de lámina solamente tu casa es de tabla hermano pero invita la presencia del Espíritu santo en tu casa en tu hogar Dios no dice amigo porque solo tu casa es de lámina solo tu casa es de tierra yo no voy a entrar en esa casa pero sabe hermano de eso Dios no dice yo voy a habitar con aquellos que están humildes voy a habitar con aquellos que abren la puerta de su corazón voy a entrar con ellos voy a morar con ellos para que mi presencia more en ese lugar cuantos quieren tener al Espíritu santo en su hogar cuantos quieren tener al Espíritu santo en su vida hermanos ellos invitaron a Jesús pero se olvidaron quien es el que hizo la obra se olvidaron quien es el que puede sanar los discípulos se olvidaron quien es el que puede limpiar aquella lepra se olvidaron hermanos quien fue el que había sanado quien había resucitado al Lázaro de los muertos se olvidaron de esa promesa pero usted y yo hermano no nos olvidemos del poder de Dios sigamos testificando que el poder de Dios es grande sigamos testificando que el poder de Dios es grande hermanos salmos capítulo 127 dice la Biblia escuche que cuando tenemos a Jesús en nuestra barca escuche familia a nuestro hermano Sergio yo no sé en qué país radica usted yo no sé cuánto tiempo ya lleva pero escuche este mensaje salmos salmos capítulo 127 verso 1 dice si Jehová no edificar en la casa en vano trabajan los que la edifican en otras palabras si Jehová no está en nuestra casa escuche podemos podemos tener una casa de dos de tres niveles pero si todo el tiempo es problema será que podemos estar en paz en ese lugar puedes tener un buen plato de comida cachilal catihua diario tija hermanos diario laca tepa pollo campero diario laca van disfrutar hermanos si todo el tiempo vives enfermo será que eso es bendición de parte de Dios pero la Biblia dice si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican si Jehová no guarda la ciudad en vano velaría la guardia hermano Sergio es importante que invitemos al Espíritu Santo en nuestro hogar porque si tenemos al Espíritu Santo hermanos escuche bien tenemos a un enemigo que no descansa tenemos a un enemigo hermano que él no duerme tenemos a un enemigo hermano que está atento hermano viendo donde cuando vamos nosotros a caer y la Biblia dice que él anda como león rugiente viendo a quien devorar y viendo a quien destruir he visto y conozco a personas y me llaman y me cuentan y me dicen hermana tenemos tal tanto de dinero en el banco tenemos casa tenemos carro tenemos todo lo necesario pero sabe hermano no vivimos tranquilos estando en nuestro hogar hermana nos vestimos de buena ropa pero no tenemos paz en nuestro corazón y escuche bien porque porque Jehová no está edificando esa casa pero cuando Jehová Dios edifica nuestra casa hermanos como le dije hace unos momentos no importa cómo es nuestra casa de lámina de tabla no sé no importa cómo sea pero si Jehová es la que edifica la casa tenemos paz tenemos bendición tenemos tranquilidad casca van disfrutar las bendiciones de Dios aunque el enemigo te quiera robar aunque porque eso dice la Biblia que el enemigo ha venido para robar matar y destruir pero yo dice el Señor he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia con Cristo Jesús ese es el propósito de Dios que Jehová edifique nuestra casa que Jehová hermano sea hermano el invitado que sea el que conduzca nuestra barca que sea el hermano el que esté con nosotros porque si el Señor está con nosotros somos más que vencedores somos más que victorioso y si el Señor está con nosotros como dijo Pablo yo todo lo puedo en Cristo porque Él es mi fortaleza cuantos creen que el Señor es nuestra fortaleza hermanos cuantos creen que el Señor es nuestra fortaleza aplauda al Señor con todo su corazón invita a Jesús en tu barca amén invita a Jesús en tu barca invita invita a Jehová en tu negocio antes de que abres tu negocio dobla tus rodillas y preséntalo delante de la presencia de Dios sabe hermanos vive Jehová que en cuya presencia de Dios estoy y mi familia es testigo sabe ante nosotros hermanos de salir y irnos a una actividad para ir a predicar la palabra de Dios no importa sea retirado sea cerca sabe que lo que nosotros hacemos doblamos nuestras rodillas delante de la presencia de Dios y le decimos Dios necesitamos tu presencia que sea tu presencia la que vaya delante de nosotros Señor nosotros no conocemos los lugares donde vamos pero yo sé que tú vas delante de nosotros Señor invitamos tu presencia en nuestra barca invitamos tu presencia en nuestro hogar en el ministerio Señor y sabe hermano y hermano hoy yo puedo testificar que hasta aquí el Señor nos ha ayudado pero sabe que pasa si no invitamos a Jesús bueno hoy tenemos actividad no vamos el problema hermano es que uno nunca sabe que le pueda pasar a uno en el camino puedes salir disparado de tu casa pero preocúpate por no orar hermano un momento y encomendar tu vida en las manos de Dios no después más adelante lo vas a estar lamentando pero cuando alzamos nuestros ojos al cielo y le decimos Señor encomiendo mi vida en tus manos Señor encomiendo mi familia en tus manos encomiendo mi trabajo el negocio Señor todo lo encomiendo en tus manos vamos a tener victoria vamos a ver la gloria de Dios vamos a ver el poder de Dios por eso Jesús dijo hermano clama a mí dijo el Señor y yo te responderé te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces voy a enseñar este mi gloria mi poder un hombre que mito a Jesús un hombre que mito hermano la presencia de Dios en su casa dice la Biblia vaya conmigo primer hermano de crónicas capítulo 13 verso 12 aleluya gloria a Jesús su presencia con este lugar hermanos primera de crónicas capítulo 13 verso 12 dice la palabra del Señor y David temió a Dios en aquel día y dijo como he de traer a mi casa el arca de Dios y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David sino que lo llevó a casa de Obededón y Eteo y el arca de Dios estuvo con la familia de Obededón en su casa por tres meses y bendijo Jehová escuche y bendijo Jehová la casa de Obededón y todo lo que tenía amén haz como un hermano significar el arca del pacto como un significar hermano la misma presencia de Dios como un significar la misma presencia de Dios sabe hermano que Dios es un Dios celoso Dios hermano él es muy delicado con las cosas sabe por qué hermano porque Dios es un Dios santo por eso hermano con lo que Dios le ha dado usted hermano amado cuide lo que Dios le ha dado cuidemos las cosas que Dios nos ha dado David hermano llevaban el arca del pacto hermanos pero sabe hermano había otro hombre que metió la mano y cayó y cayó el arca dice la Biblia y sabe hermano que Dios es un Dios de amor pero también él es fuego consumidor David hermanos que cuando vio que la ira de Dios había caído sobre este hombre tuvo miedo de llevar el arca del pacto en su casa y dijo en su corazón que voy a hacer con esta bendición había un hombre hermanos llamado obede que tengo dice que haré hermanos permitir que el arca del pacto estuviese en su casa por tres meses estando el arca del pacto de Dios en la casa de este hombre llamado obede don dice la Biblia hermanos que Dios hermanos hubo un bendecir no solamente a obede don sino que había bendecido su familia había bendecido su casa había bendecido todo lo que tenía fue un hombre próspero fue un hombre donde disfrutó de paz hermanos sabe hermanos que cuando invitamos a Jesús en nuestra barca tenemos paz la paz hermanos no se compara a la paz que ofrece el mundo porque porque lo que el mundo ofrece es momentáneo lo que el mundo ofrece se termina lo que el mundo ofrece se acaba pero lo que Dios ofrece no se termina ni se acaba lo que Dios ofrece permanece para siempre por eso hermanos que nadie te pueda robar el gozo que nadie te pueda robar hermano la bendición que Dios te ha dado aunque el enemigo te diga mira estás pasando por lucha está pasando por pruebas sabes que que el enemigo es que nuestro rostro esté hasta el suelo pero hoy levántate en el nombre de Jesús demostrémosle al enemigo que no estamos solos que el poderoso está con nosotros que el grande está con nosotros que el Espíritu Santo está con nosotros te próspero tuvo bendición yo pregunto en esta tarde cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios cuántos quieren recibir bendición de parte de Dios pero escuche todos queremos ser bendecidos pero hay un problema que no queremos buscar a Dios queremos que el Señor nos sane y no clamamos hermano pastor ore por mí estoy enfermo mientras que el pastor ore y ore y ore el que tiene necesidad no está orando pero si usted tiene necesidad usted mismo doble sus rodillas y busque la presencia de Dios estamos muy acostumbrados que otros oren por nosotros y nosotros no oramos sabe hermanos quien es el que está necesitado es Dios o nosotros no, no me han escuchado quienes son los que están necesitados es Dios o somos nosotros 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 somos los que necesitamos y si nosotros necesitamos entonces aprendamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas vendrán por añadiduras cuantos pueden aplaudir al Señor hermanos porque la casa de obedecido porque la casa de este hombre fue próspero porque este hombre invitó la presencia de Dios y su casa se convirtió una casa de bendición cuando le preguntan a usted porque tiene esa bendición porque le sirvo al rey de reyes ala porque usted tiene ese caro aseguro es narco tal vez porque muchos dicen eso a ver hermano me quedé tan sorprendida porque una vez en una actividad me invitaron y un hermano dijo hermana ore por nosotros por la familia y sobre todo queremos que va a ir a ungir estos caros fuimos hermanos a ungir cuando veo un pick-up una camioneta yo le dije al hermano perdón hermano que yo sea tan preguntona usted que hizo con tanta sabe hermana para obtener esa bendición tuve que pagar un precio lloré mi negocio vino para abajo todo se terminó pero cuando Dios me abrió las puertas mi negocio vino para arriba hoy tenemos esas bendiciones esas camionetas hoy tenemos nuestra casa hoy tenemos lo que tenemos y sabe hermana no por nuestra fuerza sino que aprendimos primeramente a depender de Dios en todo tiempo hoy tenemos lo que tenemos todo por la gracia y la misericordia de Dios porque usted tiene esto a todo porque el Señor me lo ha dado entonces hermano busque la presencia de Dios no sea parte del Señor invite a Jesús en su barca invite al Señor y dile Señor yo te necesito Señor te necesito en mi barca sin ti Dios no puedo caminar sin Dios hermano usted no puede avanzar no podemos avanzar es importante tener a Jesús usted no sea sabio en su propia opinión porque también conozco a personas que yo no necesito de Dios mentira porque todos necesitamos la ayuda de nuestro Dios hermanos todos necesitamos la ayuda del Señor cuantos necesitan la ayuda del Señor hermanos cuando tenemos a Jesús en nuestra barca escuche número uno tenemos valor valor para que para enfrentar las circunstancias que venga sobre nuestra vida dos cuando tenemos a Jesús en nuestra barca tenemos fin he escuchado a muchos que hermana ya le oramos al Señor y no hemos visto respuesta hermana ya le unamos y no hemos visto la gloria de Dios la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1 dice es pues la fe la certeza la convicción de lo que se espera y dice en el verso 6 que sin fe es imposible agradar a Dios pero el que tiene fe dice crea que le hay y que Dios llega a premiar a aquellos que le buscan cuando tenemos a Jesús tenemos fe cuantos quieren recibir fe de parte de Dios no, no, no cuantos quieren tener fe hermanos número 3 cuando tenemos a Jesús en nuestra barca tenemos paz tenemos paz San Juan capítulo 14 verso 27 dice mi paso os dejo mi paso os doy y yo no se la doy como el mundo se la da sabe hermanos que yo aquí ahorita yo veo muchas muchos rostros muchas hermanas veo aquí y hermanos pero sabe algo yo lo veo a usted lo veo su forma lo veo su rostro veo la ropa que usted trae pero algo que yo no puedo ver y sabe cuál es su corazón pero en esta tarde que hay alguien que sí conoce lo que hay dentro de tu corazón hay alguien que sí conoce la situación que estás atravesando y escucha para Dios no hay nada imposible para Dios todo es posible para aquel que cree dice su palabra si usted le cree señor hermano Dios va a hacer la obra sobre su vida pero es importante invitar a Jesús en nuestra barca invitemos a Jesús en nuestra barca invita a Jesús en tu vida en tu familia en las diferentes áreas para que te vaya bien cuantos le pueden aplaudir al señor cuantos le pueden aplaudir al señor hermanos por eso el señor dijo cuando los discípulos vieron el poder de Dios dijeron y los hombres se maravillaron diciendo que hombre es este que aún los vientos y el mar le obedece es que nosotros no adoramos a un hombre hermanos nosotros adoramos al rey de reyes y señor de señores por eso vale la pena servirle al señor hermanos vale la pena que a su grupo presencia Dios vale la pena que van a invitar al espíritu santo de Dios vale la pena hermanos que haya lugar Dios porque porque con Dios no se pierde con Dios hermano la Biblia cubica hermano yo honro a los que me honran y me hay a los que temprano me buscan ven a seguir adelante los caminos del señor maré de tiempo que hay lugar chelitzel maré de tiempo hermano le prestas atención a las murmuraciones que se levanta en contra de tu vida agarra la promesa de Dios agarra la promesa de Dios hermano chelan aferarte a oír hermano a lo que Dios un día te prometió escucha hermano porque Dios no cambia Dios sigue siendo el mismo de ayer Dios sigue siendo el mismo de hoy el mismo de mañana el mismo de siempre Dios no cambia gloria a Dios gloria a Dios vamos hermano aplauda 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 no conozco tu vida no conozco tu corazón yo no conozco los procesos que estás atravesando se trojó un momento en la guanima se viene a invitar al Espíritu Santo esta tarde no conozco no conozco